No hay institución que pueda promover una sociedad justa, inclusiva, basada en el reconocimiento y en la redistribución y demás, que no sea el Estado. Quedó claro que el mercado no lo hace. El mercado, el principal mecanismo de funcionamiento del mercado es la competencia. Entonces, difícilmente una dinámica social estructurada sobre la competencia sea una dinámica que genere cohesión y reconocimiento. Difícilmente alguien que está entrenado para ganar al otro, porque su posicionamiento va a ser el resultado de ganar en la competencia, sea alguien dispuesto a dialogar con el otro a partir del reconocimiento y a partir del respeto y la curiosidad. Ahí hay una contradicción en pensar que una sociedad en la cual somos sujetos, que estamos en una dinámica de mercado, sea una sociedad que pueda fortalecerse como sociedad. Tiene que haber una institución que coordine con una misión clara todas las acciones que estén ahí. No quiere decir que las únicas instituciones que la puedan hacer son las estatales. Pero sin Estado, esa articulación no es posible. Sin una supra institución que tenga claro un rol orientador de ese proyecto, no es posible. Acá aparece otro dilema. Lo que yo estoy defendiendo es la función Estado. Estoy defendiendo el concepto Estado. En general, nuestros Estados suelen ser indefendibles frente a esta demanda, frente a esta emisión. O sea, tenemos una realidad que tiene que ver con cuál es el Estado que necesitamos para que esto sea posible. Lo que sí funcionó bien y creció mucho es los mecanismos sociales de responsabilización del Estado en estas funciones. Los propios Estados han ido asumiendo este compromiso en sus constituciones, en las cumbres internacionales, cuando empiezan a asumir el rol de garante de los derechos sociales y de los derechos en general. Y la propia sociedad civil ha ido encontrando mecanismos de construcción de formas de presión y de apoyo al mismo tiempo, por lo cual podemos pensar que esto que estamos pidiéndole al Estado está adquiriendo legitimidad. Los Estados, en esta última década, han ido haciendo esfuerzos por poder dar respuesta a estas demandas, pero ahí hay una especie de paradoja que estamos viviendo, que es que el mismo Estado que asume el compromiso de ser garante de, por ejemplo, el garante de la educación, de una educación de calidad para el 100% de los niños y adolescentes de las nuevas generaciones, no tiene la capacidad de incidir sobre los procesos económicos y sociales necesarios para que eso sea posible. Sin una distribución adecuada de la riqueza, la educación de calidad para todos no es posible. Y el Estado, que está asumiendo el compromiso de garantizar una educación de calidad para todos, no tiene capacidad de incidir en la distribución de la riqueza como para garantizar el bienestar necesario para que ese objetivo sea posible. Yo creo que esto lleva a una gran discusión, que por suerte se está dando en América Latina, sobre qué es un Estado hoy, cuál es el rol del Estado, cuál es la misión del Estado frente a los intereses privados, o sea, frente a la ciudadanía, frente al proyecto nacional. Yo creo que en ese sentido es un debate absolutamente necesario. Por eso yo antes planteaba que cuando uno habla del Estado, de la función del Estado y cuando uno le pide al Estado, en realidad en ese momento está hablando del Estado como un concepto, como un concepto al que es imposible renunciar. Ahora, los Estados que tenemos hoy están muy lejos de ese Estado al que le hablamos y muchos de nuestros Estados suelen ser indefendibles frente a esos desafíos. O sea, es necesaria una reconstrucción muy fuerte de la mística del Estado y del Estado en sí mismo.